El Rock Imperium es un festival de mayor proyección internacional que se van a celebrar en la región de Murcia y es uno de los festivales en los que llevamos trabajando desde el equipo de gobierno en colaboración con la autoridad portuaria, la comunidad autónoma y los diferentes patrocinadores que van a apoyar este evento desde hace ya varios años. Las bondades y los beneficios de que se celebre un festival que va a reunir a más de 35.000 personas durante los días que se va a celebrar aquí en Cartagena y sobre todo la importancia que tiene para, por un lado, atraer turismo, que es uno de los objetivos principales por el que se diseñó y se apostó por el festival. Van a venir turistas aficionados a este tipo de música desde Japón a Estados Unidos, desde Rumanía a Francia. Desde el primer momento que se anunció el cartel y que se lanzó ya el festival, tuvimos la reserva de los hoteles, por supuesto, de nuestra ciudad, de nuestro municipio y de toda la comarca, de hoteles de San Javier, de San Pedro del Pinatar, de los Alcázares, de La Manga. De ahí el dispositivo también que hemos tenido que elaborar de conectividad con lanzaderas a través del transporte público, de parkings disuasorios y todo el dispositivo lógicamente de transporte y de seguridad que va en paralelo con este festival. También hemos suspendido los límites horarios de los taxis, que es el evento de mayor proyección internacional hacia el exterior que va a realizar Cartagena. Hay más de 50 medios internacionales acreditados que van a hablar de Cartagena, de nuestro patrimonio, de las bondades y del potencial turístico que tenemos como ciudad y lo va a hacer, insisto, desde el punto de vista internacional con medios acreditados, profesionales y de referencia y de prestigio. Esto hace industria turística, genera empleo muy importante y hace marca de prestigio de ciudad como la que queremos proyectar en el resto del mundo. La importancia que el turismo de festivales tiene para la región de Murcia se demuestra con datos. Antes de la pandemia nos visitaron por este motivo más de 210.000 turistas que gastaron más de 24 millones de euros. 210.000 turistas que representan el 15% del total de los visitantes que recibimos en 2019. Y conscientes de ello, desde la consejería creamos la marca Festivales de la región de Murcia, un proyecto que persigue posicionarnos como un referente dentro del turismo de festivales a nivel nacional e internacional. Un proyecto que apuesta por la cultura, por la música, por la creatividad, por la juventud. Un proyecto que contribuye a que recibamos turistas durante todo el año, más allá de los meses de verano. Desde 2009, que tuvo lugar aquí el NTV Night, en Cartagena, con Amaral, Placebo y tuvimos el placer de trabajar aquí, conocí este espacio y quise hacerlo aquí. Al final tuvimos la suerte de poder llegar a un entendimiento con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma que también nos está apoyando, como digo, y otros patrocinadores como Estrella Levante, etcétera. Y hemos tenido ese apoyo que nos ha empujado a poder llevarlo a cabo. Y estamos súper orgullosos de hacerlo aquí, con vocación de continuidad y, por supuesto, ya trabajando en 2023, que con un poco de suerte, a la finalización de este festival, anunciaremos algo del año que viene. Hemos tenido que traer material desde Alemania o desde Holanda porque directamente en España no existía, no había, no había ningún proveedor que lo tuviese, que ya está instalado aquí, no sé si se verá en las imágenes. Entonces, el despliegue es un despliegue técnico y de producción de primer nivel. Venimos de una situación de pandemia muy complicada para el sector turístico, el hotelero, el hostelero, el comercio. ¿Y qué ha sucedido ahora? Pues este evento dinamiza, dinamiza, trae recursos, trae dinero, no solamente a la ciudad de Cartagena, que es lo importante, sino que es que está llenando todos los hoteles, todos los establecimientos de todo el Mar Menor, que, como todos sabemos, es una situación que está mucho más afectada todavía. Este es un gran momento para la ciudad, para la comarca de Cartagena, un festival, como se ha dicho rey de las veces, un festival internacional, de un calado impresionante con los grupos que hay. Y, obviamente, el sector se beneficia, se beneficia de este movimiento de gente, del posicionamiento de la ciudad de Cartagena y, sobre todo, pues, el vernos en ese mapa cultural, a este nivel internacional, era algo inimaginable hace unos años. Entonces, obviamente, alegría doble por el consumo que va a haber y, sobre todo, porque la gente que venga se lleve la sensación de la ciudad de Cartagena, del trabajo que se está haciendo y de todo lo que tenemos aquí, que a veces no lo valoramos. ¡Gracias! ¡Gracias!